Listo Aquí hay unos huesos que ya secaron de Play-Doh Usé como base plastilina Un supuesto cráneo de Triceraptors No eran así, pero pueden ver que es muy dura Podríamos meter este cráneo aquí Las costillas Algunas costillas O simplemente meterle un hueso como este Podemos meter este hueso por aquí Tal vez O podemos meter frutas, son de Play-Doh Ya están secas, una pequeña piñita Es un tiranosaurio vegetariano Unos plátanos ¿Qué más pudo haber comido este dinosaurio? Una mandarina Una naranja Y tal vez se le antojó Una cabeza de otro dinosaurio Pueden jugar de esa manera Metiendo huesos O Un hueso De un pie Bueno Este puede ser el hueso de su cola Por ejemplo Aunque Es un hueso muy largo Tendría que ir seccionado Podemos ponerle unas costillas Por ejemplo Todo esto es Play-Doh Una costilla Una costilla Vamos a quitar estas frutas Y vamos a poner Unas costillas Así Una costilla por acá Vamos a quitarle una costilla De aquí Le ponemos Otra costilla Quitamos otro hueso Y metemos Otra costilla Otro hueso Y bueno Vamos a dejar de jugar Y vamos a sacar esto de aquí Vamos a ir despegándolo Poco a poco De la cola De donde será mejor Yo creo que de la cabeza Necesito despegarlo Como una especie de estampa Veamos Si yo creo que de la cola Es el mejor lugar Donde puedo Empezar a Despegar esta plastilina Con cuidado De manera de que Van pellizcando Estos huesos Vamos a Quitarlos por un momento Después Ya que esté afuera Jugamos con ellos Aquí estoy teniendo Un poco de problema Si se pegó un poco Pero Solo un poco No demasiado No Si se pegó aquí Esto parece que No fue buena idea Entonces Tenemos que quitarlo Antes de que seque más Vamos a quitar esto Si no después Va a ser más difícil Ahorita que aún Está suave El apleido Tal parece que Tenía que dejar Supear más El molde El apleido Se siente Que se humedeció Entonces No lo he debido Usar así Tan fresco Porque si El apleido Justamente Absorbe el agua Gran error De mi parte Haber hecho eso Entonces Vamos a intentar Despegarlo Mientras aún se pueda Debí de poner Una especie De polvo Como separador Y eso Cuando el molde Estuviera totalmente Seco Pero no se preocupen El error No fue tan grave Porque la La misma Plastilina Ahorita que está Fresca Se Hace que se despegue La otra Plastilina Como ven Ya limpie Casi la mitad Del molde No está Costando Mucho Pero si Repito Fue un Un error Que bueno Que me di cuenta Del error Antes de que secara Porque Si esto secaba Iba a ser muy difícil Quitarlo Necesito esperar A que este molde Este bien seco Para eso tal vez Deba dejarlo En el sol Un día Dos días No lo sé Y Aún así Les aconsejo Poner algo Como un separador En este caso No recomiendo Tanto la vaselina Es cosa De que hagan Una prueba Lo pueden hacer En la parte De afuera Del molde No tiene que ser Aquí En la parte Donde está El registro Es lo más aconsejable Fue demasiado Demasiada confianza Pero bueno Si se está despegando Si se lo dejan Si se lo dejan No te lo dejan No te lo dejan De que el vino Vamos a hacerlo con un cachito más pequeño, esto vamos a guardarlo, en el bote color rojo, en el bote color rojo, en el bote color rojo, ¿por qué? Bueno lo estoy despegando a tiempo, si esto ya hubiera secado hubiera sido tal vez muy difícil, no lo sé tal vez hubiera despegado fácil por sí solo, como les dije lo que les aconsejo mejor es que se esperen a que este molde esté bien seco porque tiene humedad y esa humedad fue la que hizo que se pegara. Me está acostando un poco en esta parte. Incluso la plastilina se siente con la misma humedad y la humedad de mis manos también se empieza a ser más cremosa. Entonces ahí lo que voy a hacer es usar otro tono. Vamos a guardar que queda de café y a ver vamos a usar este tono rojo por ejemplo. Parece que sí funcionó, está quitando la fácil de aquí a la pierna. Tarde más en quitarlo que tarde en ponerlo mucho más. Pero bueno, ahí vamos. Acá sí lo logro. Tarde ese cachito. No lo quieres acá. Con mucho cuidado de no lastimar el detalle de la pieza. Y bueno, parece que esa parte no se está dejando. Vamos a esperar a que seque un poquito para intentarla botar ya cuando esté seca. Finalmente fue muy poquito lo que se quedó ahí. O bien con ayuda de una herramienta más pequeña. Vamos a usar este herramienta. Casi lo recupere todo. Pues bueno, como lo mencioné hace rato en las primeras partes. Muchas veces se experimenta y no siempre son tan buenos los resultados. Vamos a intentar sacarla pura cabeza. Así. Me gusta. Pero bueno, vamos a esperar a que seque bien el molde para hacer más de estos experimentos. Y nuevamente les aconsejo, si van a hacer una prueba, hagan en la parte de aquí afuera para ver qué tanto se pega el material. Y tratar de recordar la base de los componentes siempre. Si es en base agua, pues se va a pegar agua con agua. Va a tratar de absorberse. Vamos a dejarlo así por ahora. Y, pues, muchas gracias por ver esta parte del video que no fue tan exitosa. Pero, pues, tampoco un desastre total. Vamos a ver. Gracias.